Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, con mucho cariño les saluda Otoniel Zapata desde la ciudad de Bogotá, para todos ustedes en la internet, en el mundo y en esta oportunidad con una cantante de música popular que viene y nos visita a la ciudad colombiana, desde el departamento de Caldas, se trata de Maritza Caro, que ha estado no solamente interpretando música popular, sino también música tropical, pero ya nos contará un poco de esto. Maritza, que tal, un saludo bien especial, bienvenida a OZ Producciones, el programa que destaca a nuestros talentos colombianos y latinoamericanos. Qué tal Otoniel, muy buenos días, de verdad que muy contenta, agradeciéndole por esta invitación que me ha hecho y de verdad de conocerlo, excelente persona. Lo que ya, tratándole ahí en este momentico, se ve que es una excelente persona y pues contenta y de agradecerle por permitirme venir y por permitirnos a tantos artistas que de pronto estemos empezando o que ya vienen reconocidos esta invitación. De eso se trata, que entre todos nos demos un apoyo y más como colombianos. Bueno Maritza, cómo se inicia este mundo musical, me imagino que como siempre, desde pequeña, en la escuela, cuéntanos un poquito sobre esa experiencia también en la casa, si la motivaban para cantar. Sí, claro Otoniel, la verdad que desde, yo creo que casi todos los que somos cantantes venimos desde abajo, desde niños, de pronto por influencia del papá, de la mamá, de la abuela, en este caso mi abuela fue la que descubrió mi talento. Ella era docente y pues en la escuela ella siempre me ponía a cantar, ya luego mi papá fue el que me motivó también a seguir en esto, ya pues cuando ya la tenía, yo ya estaba pues grandecita, no un poquito más de edad, porque no crecí más. Y creció en talento. En talento, gracias a Dios. Y que, sí, mi familia, la familia era la que pues primeramente lo apoya a uno en esto. Qué bueno. Y bueno, más o menos a qué edad se da cuenta de que usted, o bueno, se da cuenta la familia que usted puede cantar. Porque es que, pues sí, uno de pronto balbucea palabras por ahí a los cinco, a los cuatro años, pero porque escucha de pronto a otros intérpretes en la radio o los ve en la televisión. Pero en qué momento ellos dicen, bueno, Maritza como que tiene madera para esto. Pues tenía yo, tenía como 16 años, 16, 16, 17 años tenía yo cuando mi papá fue el que dijo, no, mi hija, habían unos músicos y les dijo que pues que si me dan la oportunidad para que me escucharan, a ver, sí, sí tenía talento y sí, gracias a Dios los músicos dijeron que tenía buena medida, que tenía afinación y bueno, desde ahí empezó todo este cuento de la música. Y bueno, con estos músicos se ha seguido encontrando, los ve por ahí esporádicamente. No, Toniel, de verdad que pues me da tristeza porque hace, no, eso yo creo que con ellos arranqué con tres guitarristas, el bajo, el acompañamiento y el requinto y no, o sea, son de por allá de mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama, es de un municipio de Río Sucio Caldas, se llama Bonafón Caldas y ellos son de por allá y de pronto, sí, antes de venirme para Pereira, sí tuve unos días en que estuve hablando con ellos, pero no, no volvimos a decir pues de que nos ensayáramos, no, excelentes músicos, sí, pero nunca más volvimos a ensayar. Muy bien, y bueno, ¿a quién seguía en aquel entonces? ¿Cuál era su referente musical? Cuando ya arranqué empecé con música de Claudia Patricia y de Yolanda del Río. Claudia Patricia, la gran cantante que estuvo al lado de Luis Alberto Posada. Sí, señor, sí, en ese tiempo recuerdo que ella, cuando eso estaba así, cuando eso estaba en apogeo toda esa música y yo empecé cantando la música de ella ya al tiempo pues que ella se accidentó, que pues, pues más, era más como más, cuando eso sonaba artísimo esa música, entonces bueno, ahí fue donde yo aproveché a darme a conocer por esos lados de Bonafón Caldas y Río Sucio Caldas con esta excelente música, de esta gran cantante, de verdad que era un gran talento. Excelente, bueno, ¿a usted le gusta la composición, le gusta hacer sus letras o de pronto no confía mucho en su musa y más bien se apoyan otros cantautores? Otoniel, la verdad es que de pronto yo creo que es como dedicación de uno inspirarse, pero pues por ahora todavía no, las canciones que tengo grabadas son de otros artistas, otros colegas que me han dado las letras y pues todavía no he sacado inspiraciones mías, hasta de mi esposo, porque él también ya se está inspirando para sacar canciones y letras, entonces esperar a ver qué pasa. Muy bien, y bueno, ¿cómo se da la oportunidad para grabar sus primeras canciones? ¿Graba una, graba dos, graba un álbum completo? ¿Cómo es esa experiencia? No, yo grabé, grabé tres canciones inéditas que hasta son de unos amigos muy reconocidos como es de Hernán Darío y de John Freddy Montoya, no, pues me dio la oportunidad de grabar dos temitas, un ranchero y un corrido y una tecnocumbia que por cierto se la grabé a un grupo reconocido de Pereira que se llama Limón Vandamix y bueno, ahí empecé con este cuento de lo que fue grabación y pues estuve un tiempo trabajando con pistas después de haber trabajado con unos grupos reconocidos de allí de Pereira, Antonio, como fueron pues Omega y Limón Vandamix, entre otros, porque hubieron más grupos en los cuales participé y de verdad que pues fue una experiencia muy linda porque con, por ejemplo con Omega empecé a trabajar lo que era baladas y tropical, después de que venía yo haciendo la música popular o ranchera, ya me terminé a este género, de verdad que fue una experiencia muy linda y de ahí fue donde ya pues dije yo, bueno, veo que soy capaz de hacer, de hacer otro género de música y sí, y ahí empecé con lo que fue la tropical, que ahí fue donde le grabé a Limón Vandamix, una tecnocumbia y los dos populares que tengo, tenía grabados en ese tiempo, estuve un tiempo ya trabajando ya con pistas, como independiente, pero me di un receso, paré, paré casi 5 años esto de la música y ahora pues con la ayuda y el apoyo de mi esposo que es el que me motiva pues a seguir en esto, estamos trabajando y ahora venimos con, hicimos dos canciones más, dos covers y un merengue para ahora, para diciembre. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo llaman las canciones? La canción se llama, hay una que se llama Decídete y hay otra que es Andate con la otra, que ese era un tango creo, Andate con la otra. Andate con la otra, sí, claro. Sí, lo he escuchado, sí. Y para diciembre decidimos lanzar un merengue cumbia, se llama ¿Por qué esta hembra no llora? Excelente. Bueno, esas canciones para antes de usted grabarlas, ¿cómo se da cuenta de que usted también tiene impulso para la música tropical? Porque de todos modos, viniendo de la música popular que era lo suyo o también desde pequeña escuchaba agrupaciones, orquestas colombianas y de repente por ahí también seguía, lo seguía un poco. Sí, sí, me gustaba, pues fuera, pues uno, cuando a uno le gusta la música le gusta de toda clase. Sí, yo empecé como ensayando la música de los Tupamaros, entonces yo dije ve, esto está como que suena bueno. Y bueno, y ahí empezamos con lo que fue lo que es tropical y baladas también, también le hago las baladitas de Tormenta, de Miriam Hernández. Bueno, por eso soy Maric Sacabro, la voz crossover, porque varío, varío el show. Aunque pues en sí, en sí el género mío, mío, es la ranchera y lo popular. Pero entonces ya por ejemplo para eventos, para reuniones familiares, como para variar el show, meto esa musiquita así. Muy bien. Y oportunidades de presentarse con la música popular y en este show así crossover, ver en qué parte del país lo ha hecho. O muchas veces la llaman solamente para lo popular o solamente la llaman para la música tropical. Cuéntenos un poco de cómo son este tipo de presentaciones. No, Tony, la gente pues les gusta es eso, lo crossover. Ellos dicen, bueno, ¿y qué canta usted? Y qué géneros, qué géneros, qué géneros de música hace. Y pues, eso es lo bueno, porque pues por eso más que todo uno busca así como variedad para que la gente pues no se canse o que bueno, solamente hágame popular. Entonces uno le hace lo que es popular, lo conocidito, lo ranchera, boleros. Entonces eso ya es dependiendo también la gente, lo que ellos pidan y pues hemos estado trabajando por el Valle, hemos trabajado por Caldas y pues por esos lados de Pereira también. Muy bien. Y bueno, ¿está lanzando algún trabajo por estos días, alguna canción en especial de qué género musical que ya se pueda ver en YouTube, que se pueda recomendar para que la gente la tenga en cuenta y la disfrute? Sí, señor. Para ahora, para este fin de año estamos promocionando un merengue que se llama ¿Por qué esta hembra no llora? Lo pueden ya encontrar en YouTube como Maric Sacaro, perdón, Maric Sacaro, oficial. Ahí aparecen todos los videos míos, ahí pueden ver lo que pues hago en mis presentaciones y lo que tengo ya grabado para que pues miren a ver si les gusta. ¿Y por qué no nos regala un poquito de esta canción para nuestros amables cibernautas que nos ven en cualquier parte del mundo? Ah, no, claro que sí. Esta canción se titula ¿Por qué esta hembra no llora? Para todas esas mujeres que queremos salir, podemos, no queremos, no. Podemos salir adelante, pues hay veces que decimos pues de que si los hombres no podemos, no. Los hombres también podemos salir solas. Las mujeres y los hombres, podemos salir todos, podemos salir adelante. Bueno, sí, pero hay veces, hay veces dicen que ya, que ya no quieren más nada, pero hay veces es porque están por ahí enredaditos, mientras que uno hay veces tiene la esperanza de volver y ya llega, es que por eso es que esta canción se llama así, ¿Por qué esta hembra no llora? Porque hay veces los hombres creen que es que nosotros vamos a estar ahí siempre suplicándoles y rogándoles, pero mentira es que cuando ya ellos quieren venir, ¿ya para qué? No, 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 no puede estar ocupado porque pronto puede aún seguirlo, seguirlo amando, pero ya. Pero hay dignidad, hay carácter. Ya eso, ya dice uno, ya no más, ya no más, porque es que ya esta mujer ya no va a llorar y ya no va a suplicar, ¿Por qué? Porque bastante daño le hizo. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces vamos con esa canción que dice, te dejo ahora, mi maleta está afuera, voy a dejarte, te dejaré, por favor no me implores, porque esta hembra no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste el culpable que este amor se acabara, fuiste quien destrozó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste malo. Sus redes sociales, ¿cómo la consiguen en la internet para que la gente se ilustre un poquito más de la vida musical de Marit Zacaro? Otro día me pueden buscar en, pues en YouTube, ya dijimos, como Maritza Oficial, en Face me pueden... Maritza con T y con Z. T y Z. Maritza Caro. Y en el Face aparezco como la voz crossover, Maritza Caro o Maritza Caro, por cualquier lado me pueden encontrar. Claro que sí. Y en Instagram me pueden encontrar como Edimar. Y algún número telefónico para postearlo aquí, para que le llamen de repente para alguna presentación en fin de año, porque tiene un show muy bueno de crossover. Ya podrán ver ustedes los videos apenas termine la entrevista. Sí, señor. El teléfono sería 320-720-8236 o 300-827-6769. En alguno de esos pueden localizarnos. De verdad que sería un placer algún día tener un evento o una presentación. Sí, ahí pueden localizar, encontrarnos. Muy bien. Su centro de movimiento artístico es básicamente el eje cafetero en el departamento de Caldas. ¿Usted habita actualmente en Manizales? En Pereira. En Pereira. Sí, señor. Ahora pues estamos en Santa Rosa, no, ni Pereira ni Manizales. ¿Cómo le parece? Pero bueno, por ahí la consiguen por esos sectores. Pero a mí nada más estamos en el medio, en el medio. Sí, seguro. Además que es una región hermosa. Sí, muy lindo eso por allá, ese eje cafetero. Tiene que ir por ahí a visitarnos. Yo siempre voy, que voy a dar mis vueltas por el Valle del Cauca, voy al eje cafetero, voy mucho a Pereira. Quiero mucho a la gente de Pereira, gente muy querida. Un saludo bien especial para todos los rizaldenses, especialmente para los de su capital, Pereira. Gente muy amable, muy querida, que se repuso de aquel terremoto que fue en todo ese eje cafetero, destruyendo gran parte de Armenia y lo hizo de verdad que muy bien. Y ya tiene una capital totalmente reconstruida. Sí, señor, sí. Gracias a Dios. Ya Armenia, ya ha evolucionado mucho después de la tragedia de lo que pasó. Ahora ya es otra ciudad. Y bueno, y de Santa Rosa, por allá es la orden, no, Tony, cuando quiera ir, para que nos visite. De verdad que ya veo como que por allá ya tiene mucho conocido usted también. Entonces, para que, para la próxima que vaya para el valle, para su tierra, arrimea la tierra de nosotros. ¿A los termales? Eso, para ir allá a pegarse un baño bien rico. Hace por lo menos unos casi 30 años no voy a los termales de Santa Rosa. Uy, no, eso fue ayer. ¿Ya pavimentaron la vía? No. Ah, sigue en el empedrado todavía. Eso, eso que no se han actualizado todavía. Bueno, le pedimos al gobierno nacional que por favor pavimente la vía entre Santa Rosa de Cabals, de su cabecera, el parque ahí, porque esos son saliendo como tres o cuatro cuadras, hacia los termales, que por favor le den una pavimentadita. Sí, 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 porque oiga, de verdad, va mucho turista por allá y claro que la carretera no es que esté tan mala, pero pues sí, es que quedaría mucho mejor si se hicieran eso. Perfecto. Sí, Otoniel, de verdad que por allá a la orden cuando quiera ir para que vamos, para que barrimos, vamos a los termales, para que vuelva a recordar ese tiempo que estuvo por allá. Muchas gracias. Y para que nos visite y de verdad que pues agradecerle por esta invitación, de verdad que es una persona espectacular, muy amable, muy querida y gracias por el apoyo que me está dando, de verdad, muchas gracias. Con todo gusto Maritza, ni más falta, muchas gracias, amén. Maritza Caro ha estado con nosotros, la cantante de la música Crossover, un show excelente que tiene para todos ustedes, para que la tengan en cuenta para sus presentaciones. Maritza Caro ha estado con nosotros en el canal de Oceta Producciones, con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.